Muchas gracias, Lagarto. Nos encontramos en el barrio de Nueva Córdoba, más precisamente en la calle Rondoa y 450. Lo que ustedes ven a mis espaldas es el sanatorio privado a Concagua. ¿Qué va a pasar aquí, Lagarto? ¿Por qué nos encontramos aquí? Si usted no recuerda bien, o la gente que no lo recuerde bien, hace aproximadamente unos días se conoció el caso de Mónica Sberco. Esta mujer que se encontraba en Italia de vacaciones, paseando, y sufrió un ACV. En aquel momento la internaron en una clínica, le hicieron las operaciones pertinentes, pero estuvo dos meses la mujer y no conseguían, por tema monetario, tema dinero, no conseguían trasladarla hacia la Argentina, más precisamente hacia Córdoba, donde tiene toda su familia. Junto su hija, Noelia Pasos, junto con el doctor Nasi, hicieron una presentación para poder traerla. Tampoco tuvieron suerte después de esa presentación y tuvieron que recurrir a la nación. La mujer va a ser trasladada, ya fue confirmado, la nación le pondrá un avión sanitario para que la traigan acá a Córdoba, y el show de la mañana, lo que le anticipa hoy, que esta mujer, Mercedes Sberco, disculpen, va a ser trasladada al sanatorio Concagua. Por lo que pudimos hablar con los médicos Lagarto, llegaría el próximo día viernes, no pasaría por la guardia, sería directamente internada en la terapia. Estaría preparada toda la habitación. Lo que nos decían los médicos, su estado de salud hasta el momento se encuentra estable. El único inconveniente que no lo podremos llamar inconveniente, sino que no estaría confirmado el día, pero sí, anticipo el show de la mañana, la señora que viene, proviene de Italia, Mercedes Sberco, va a ser internada aquí en la clínica a Concagua. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, ya está allí preparado, como lo anticipamos desde nuestro móvil, ya hay una habitación preparada y adecuada para recibir a esta señora que viene de una manera muy delicada, en un estado de salud muy delicado, viene desde Italia. El doctor Pretel va a ser el encargado allí de atender y de recibir y de organizar todo este operativo. Gracias, Fernando, volvemos en un ratito.